Al amigo que le canto y se los voy a presentar He dragado y decidido a pesar de su corta edad Es amigo del amigo, varios pueden constatar Lo bravo trae en la sangre y es de Uruapan, Michoacán Del pasado no se olvida, la vida ha sido muy dura Trabajo desde Morrillo, ya empezaba la aventura En la baica se ha mandado por la casa de la abuela También era cerillito pa' sacar para la escuela Ya con 17 años se brinco pa'l otro lado Pues el sueño americano desde Morro había anhelado Pa' ayudar a su familia y sacarlos adelante Gracias a Dios ahí la lleva, pero trabajó bastante Se viene el fin de semana y es hora de festejar Que venga el compa Rodríguez que no se sabe rajar Venga lista la hielera, tengo ganas de tomar Todos le dicen el ñeco y grita arriba Michoacán Y ahí le va un saludo para todos los Ortega Y ánimo con papelón Y no te rajes carnal Toño Eso Los problemas no le gustan, pero tampoco se espanta Es muy bueno por las buenas y muy firme su palabra Como todo michoacano, de espantos está curado No le busquen porque encuentran, muchos ya lo han comprobado Trabajando y pa' adelante por Columbus no han de ver Feliz con sus cachorritos y también con su mujer Uno se llama Angelito, otro Liam y ella Ana Es el amor de su vida, su bella Dominicana Su familia bien presente por donde quiera que va Sus padres y sus hermanos tiene ganas de mirar Tiene ganas de abrazarlos y al momento llegará Por lo pronto hay un saludo del ñeco de Michoacán Se viene el fin de semana y es hora de festejar Que venga el compa Rodríguez que no se sabe rajar Tenga lista la hielera, traigo ganas de tomar Todos me dicen el ñeco y grito arriba Michoacán